Papi, desde luego son gente extraña y rara, no sé. Así le pide Anel Noreña perdón a Sarita Salazar. Desde la partida del príncipe de la canción, la ex modelo se ha encargado de acaparar la atención de los medios, pero esta vez apareció para confesar detalles contundentes sobre su relación con la última esposa de José Rómulo Sosa Ortiz. Durante una entrevista para un reconocido programa de espectáculos mexicano, la exesposa del intérprete de La Nave del Olvido declaró que ella no guarda rencores y perdona a todo el mundo. Y hablando del perdón, esta se atrevió a opinar sobre el acto que tuvo la menor de los Sosa, quien en un programa de televisión aseguró haber perdonado a sus hermanos mayores, por lo que se preguntó que no entiende por qué habría de hacerlo si José Joel y Marisol no le han hecho nada. Papi, desde luego son gente extraña y rara, no sé, no sé cómo piensa ella, pero todo un continente piensa todo lo contrario. Asimismo, Noreña señaló que a raíz de que se convirtió en cristiana, llenó un vacío que había tenido desde muy pequeña. Me duró el vacío hasta la noche que recibo al Señor Jesucristo en mi corazón y dejé de sentir ese vacío que había sentido desde chiquita. En tanto se le preguntó sobre la religión que prefería el cantante, Anel explicó que nunca tuvo una sola dirección en cuanto a ese tema. Nacimos católicos, pero hizo la oración de salvación en Cristo varias veces, varias veces. Fue a la iglesia cristiana en Miami varias veces. En otros temas, habló con respecto al embarazo de su hija Marisol, relatando cómo fue el momento en el que se enteró de esta feliz noticia. Pero yo la verdad, si no me pongo los lentes, pues no veo así, como que tan bien. Entonces yo no vi el ultrasonido, sino que le dije, ¡ay, qué bonita! Dice, es tu regalo de Navidad. Asimismo, reveló por qué concibió a su segunda hija cuando José Joel tenía siete años de edad, indicando que así las cosas fueron maravillosas. Yo me tardé mucho tiempo, sí, porque Pepe viajaba mucho, acuérdate. Yo estaba muy gordita y cuando estás gordita no te embarazas fácilmente. Al ser cuestionada sobre el cuidado de su nieta, Elenita comentó quiénes fueron los que estuvieron al pendiente de la pequeña cuando su mami estuvo en los trámites tras la partida de José. No, porque yo trabajo, mi amor. Y Elenita se quedó con sus abuelitos paternos, que son dos. Finalmente, la actriz de cine reveló si cree que las Zaras utilizaron magia negra para manipular la vida del intérprete de 40 y 20, bromeando que nunca las vio con las escobas.